¡Eh! La tienda sí que se ve, ¿eh? La tienda sí que se ve, gente. Vemos la tienda rápidamente, entonces. Mira, aquí lo tenemos todo, ¿vale? Aquí podemos ver la tienda, pero todavía no estoy en la season que toca. Se está aplicando. Vale, vamos a ver... ¡Uh! ¿Qué cosas hay aquí? Espérate, espérate. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Aquí hay muchas cosas. Vale, tienda. Vamos a ver la tienda. Tienda. Pack de 30 dólares. ¿Qué te incluye? Pack de pase de batalla definitivo. Temporada 4. ¿Cómo que solo te incluye esto y esto? Ah, está bugueada todavía. Vale, no vamos a ver nada porque está bugueada. ¿Veis? Le doy... Si le das al pack de 30 dólares, en teoría te dará las dos skins. El llavero. Pase de batalla con 20 niveles y 2.000 monedas por 30 dólares, que está bien, ¿vale? Las dos skins también. Y luego aquí el pack inicial, vale 10 dólares, te da la skin de D.Va, 1.000 monedas y la cosa esta. Oferta de lanzamiento legendaria de Lifeweaver. No sé qué te entra, pero no mola. A ver, los packs rentan siempre, ¿vale? Básicamente. Luego han metido... De Overwatch League han metido packs tanques... Packs de tanques. O sea, 3 tanques y el amuleto por 350. ¿Detective? ¿What? ¿Qué mierda? Bueno, me lo voy a poner, ¿eh? Detective Gran Maestro. Me gusta, me gusta. Está guapo. ¡Ojo! ¡Lifeweaver! ¡Mira qué guapo! ¡Papucho! Está bonito, está bonito, la verdad. Vale, mira, el fondo de pantalla es como el de la Season 1, pero de Overwatch League. Vale, vamos a ver. Mira, aquí está Lifeweaver. Lifeweaver. Te puedes comprar sus skins... Y obviamente lo tengo bloqueado, ¿vale? A menos que llegue al pase de batalla. Pero en teoría... Ojito, en el modo arcade está Boba en Lifeweaver. Este modo mola, ¿eh? Luego lo probamos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la tienda primero de todo. Primero de todo, la tienda. ¿Qué hay en la tienda? Pack de pase de batalla definitivo, temporada 4. 30 euros. ¿Qué incluye? Espérate, es que esto lo tenemos que ver porque así sabéis si os lo recomiendo o no os lo recomiendo antes de empezar la Season. Ya no está bug, ya no está bug. Ya sale bien, ¿vale? Vale, os lo digo, ¿eh? No puedo cambiar la cámara porque no se ve, si no. Pase de batalla premium. O sea, con estos 30 dólares o 30 euros, te dan el pase de batalla premium, que ya cuesta 10. 20 niveles del pase. No los vamos a contar. 2.000 monedas, que ya cuestan 20 dólares. Por lo tanto, entre el pase y las 2.000 monedas ya tenemos los 30 dólares. Entonces, ok. Esto de momento, pagas lo que obtienes, está bien. Aspectos, sean el guardia infinito de Soldier, con este pack, que no se puede conseguir de otra forma. Vamos a mirar a ver si se puede comprar por separado, pero en principio no. Y te dan la skin de Diva As infinita también, épica. ¿Vale? Esto es lo que consigues con este pack. Y luego aparte, el llavero de alas infinitas. Ok, esto es lo que consigues con el pack de 30 dólares. Entonces, ¿qué más? El paquete inicial es lo mismo, pero 10 dólares te dan... Bueno, no es lo mismo, porque no te dan el pase, ¿vale? Te dan 1.000 monedas, skin de Diva y alas infinitas. Y te dan esto, ¿vale? No te dan el pase con esto. Importante. O sea, que lo que más renta es este. Y luego el pase premium de toda la vida, que lo puedes comprar... Uy, me ponía por cero, ¿eh? ¡Eh! Aquí está el pase premium de toda la vida y todo lo que puedes conseguir, la mítica y todo eso, ¿vale? Y tienes automáticamente acceso a Lifeweaver. Aunque en teoría, Lifeweaver es gratuito las primeras dos semanas. En teoría, esta vez, no tienes que, digamos, conseguirlo en las primeras dos semanas, porque en teoría lo tendría todo el mundo, pero no estoy seguro de esto, ¿vale? Ahora lo compraré. Lifeweaver Loto. Muy guapo el recolor. 1.000 monedas. Si alguien lo quiere, es un recolor muy bonito, pero cuesta 1.000 monedas, ¿vale? Cuesta 1.000 moneditas. Y oferta de lanzamiento legendario de Lifeweaver. Te dan esta skin de Lifeweaver, Soberano. Soberano. Te dan esta jugada destacada y el graffiti espinas, que no me carga. Asqueroso. No me gusta. No me gusta, lo siento mucho. De temporada, pues tenemos esto. Ojito, ¿eh? Ah, vale. No, nada, nada. Lo he leído bien. Ok, está bien. Héroes. Pues la tienda de héroes de toda la vida. Y Overwatch League tenemos packs de tanque en esta ocasión, ¿vale? 350 puntos de Overwatch League. Nos dan 3 skins de tanques, que son siempre estas. Y el amuleto del equipo que pillemos. Ok, dicho esto, vamos a ver notas del parche. 11 de abril. Vale. Vamos a repasar muy rápido las notas del parche, porque hay cambios ocultos que no comenté el día. Que no comenté el día que tocaba. Y aparte, hay cambios que no comenté bien del todo. Y ahora os explico por qué. Aquí tenemos la aplicación de Liveweaver. Redundante, ¿vale? ¿Qué más? Actuaciones generales. Accesibilidad, ¿vale? Mejorado de accesibilidad. Sistema de reaparición en salas apartadas. Esto es lo de los spawns. Asignación de partidas. Ahora el sistema de reemplazo de jugadores en los modos no competitivos. Priorizará a jugadores con un nivel de habilidad similar al de los jugadores de la partida. Básicamente, en Quick Play. Actuaciones competitivas. Acceso a la clasificación del Top 500. Ahora tendrás que ganar 25 partidas. No jugar 25 partidas. Ganarlas. Cambios en la penalización por abandonar partidas competitivas. Las arrastras de season a season y son más severas. Cambios en los puntos de competición obtenidos. Ahora, en rangos de hasta diamante, vas a conseguir más que antes. Pero en maestro y gran maestro te van a dar menos que antes. Títulos competitivos. Ahora serán diferentes. Te pondrá el rol si ha sido en cola abierta o en cola por función. Rango en partidas competitivas. Ya no se reinicia season tras season. Aquí lo pone. Descenso de rango eliminado. Ya no se reinicia season tras season. Actualización de habilidad y progresos competitivos. Ahora las pantallas de progreso muestran más información. Eso es lo que ya habíamos visto. Y vamos a los cambios de héroes. Que ya también los habíamos visto, ¿vale, gente? Reinhardt. Nerfeo de 50 de armadura más 25 de vida de buff. O sea, al final es un nerfeo en su salud. Sigma de 60 a 40 puntos de daño a la roca. Ya no podrá hacer one shot con roca y dos bolazos a un héroe de 200 de vida. Cassidy, 225 a 200 de vida. Granada de 131 a 120. Ya no podrá one shotear con granada más disparo al cuerpo. Sombra desactiva al EMP. O sea, el EMP, perdón, desactiva la ventisca de Mei. El Blizzard. Ana duerme menos a los tanques. Brigitte. Tremendo pedazo de pedazo de rework de buff de locura. Cuidado con esto. Esto ya está disponible en Rankeds, así que tened mucho cuidado. Mercy. Un cambio que no había comentado de Mercy, ¿vale? De nuevo, vuelve la sanación de 45-55. Pero no da más sanación a aliados que estén a menos de la mitad de vida. Pero cura más de forma constante. El Guardian Angel lo tienes un segundo más rápido. Eso está guay. Pero luego, mirad esto. Se ha aumentado la duración de la habilidad activa de cancelación con salto de 1 segundo a 1,5 segundos. ¿Esto? 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 Se ha aumentado la duración de la habilidad activa de cancelación con salto de 1 segundo a 1,5 segundos. ¿Qué entendéis con esto? Esto es lo que yo no entendía. Y se ve que es un nerf, ¿vale? Yo dije que era un buff que te permitía utilizar la habilidad un poquito más de tiempo, pero no. Realmente es que después de tú hacer un super salto, o sea, después de hacer un super jump con Mercy, es decir, cuando vuelas hacia alguien y saltas hacia un lado, hacia arriba o hacia atrás, o hacia donde sea, ahora tendrás que esperar 1 segundo y medio a tener otra vez el vuelo. Que antes era 1 segundo, se ve. Bueno. Pequeño nerf. What the fuck? Espera, que se me ha iniciado otro Overwatch. ¡Se me ha iniciado otro Overwatch! Espera, 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 espera. Gente, que se me ha iniciado otro Overwatch. What the fuck? ¡Se me ha iniciado otro Overwatch, de repente! ¡Overwatch 2-2! Vale, vale, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto, perdónate. Ahora puede que se me inicie otro. Voy a ir a la coalescencia, ya lo habíamos visto. Puedes hacer el desvanecimiento durante la coalescencia. Pasas de 50 a 40% más rápido de velocidad. Y la sanación, en vez de durar 2 segundos, dura 3 segundos cada vez que aplicamos a un aliado, ¿vale? Esto es un buff a la sanación. Después, ¿cuáles son los cambios ocultos? Hay un nerfeo a Ashe totalmente oculto en los cambios como notas de parche, en plan como bugs. Y esto yo no lo entiendo. Nos vamos a Ashe. Se ha ajustado el aspecto Raijin para que la víbora de Ashe no ocupe la cantidad enorme de pantalla al usar la mira, ¿ok? Buen arreglo. Pero, siguiente. Se ha corregido un error que permitía que Ashe obtuviese su definitiva con el Bob activo. ¿Me estás diciendo que 4 años después del lanzamiento de Ashe arreglas un bug? O sea, era una feature de toda la vida que tú tirabas el Bob y tenías tiempo. O sea, podías durante el Bob, durante la duración del Bob, podías cargar otra ulti. Pero ya no. Y ahora el único héroe que puede hacer eso es Rekinball cuando tira las minas. Es el único héroe que puede cargar ulti mientras la está usando. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por ejemplo, si Reinhardt tira un Shatter, tú lo que mates dentro de ese Shatter no te carga la ulti, porque cuenta como que la has utilizado y cuenta como daño de la ulti, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando Rekinball activa las minas, las minas no dan ulti, obviamente, pero sí que puedes hacer daño mientras estás con la de esta. Bueno, sí, Hanzo, pero ya me entendéis, ¿vale? Que ya me entendéis lo que quiero decir. Entonces... Ashe te permitía hacer eso, tío. Ashe te permitía hacer eso. Ashe te permitía hacer eso. ¿Un bug de 5 años? Sí, efectivamente. Efectivamente. Vale, segunda cosa que os quiero anunciar, y esto os lo enseño antes que Twitter, ¿vale? Esto os lo enseño antes que en Twitter, a ver si lo puedo buscar. A ver si lo puedo buscar, dame un segundo. Esto os lo enseño antes que en Twitter. En Twitter se va a anunciar en 45 minutos, os lo enseño antes. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Se viene cosa bonita, ¿eh? Y con la nueva temporada de Overwatch 2, os voy a traer el sábado 15 de abril, un showmatch con diferentes creadores de contenido, con partidas con Liveweaver, con varios streamers, varios niveles de habilidad, y también con duelos 1 vs 1 entre streamers. Van a haber varios duelos. Será como una velada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que el sábado se viene, se viene eventito entre streamers, patrocinado por Pringles, ¿vale? Todo esto ha sido posible gracias a Pringles, que nos ha ayudado a hacer como 4 torneos ya y 4 eventos, o sea que yo aquí les mando muchísimas gracias y que gracias por apoyar iniciativas en Overwatch, cosa que muy poca gente ha hecho en el pasado, ¿no? Y estoy súper contento. Así que... Se viene showmatch el día 15 de abril. Será obligatorio jugar Liveweaver, así que vamos a ver qué Liveweaver nos encontramos. Habrá dos partidos, uno más amateur, uno de todos los niveles, y otro pro. Así que veremos partido amateur y partido pro. Será el día 15 de abril a partir de las 5 de la tarde, hora española, ¿vale? Será de 5 a 9 o de 5 a 10, más o menos. Así que el sábado, el sábado, tenemos planes. Tenemos planes. No os confirmo todavía los creadores. En dos días, más o menos, os confirmaré todos los creadores. ¿Y qué más, gente? ¿Qué más podemos... ¿Qué más queréis que veamos? Así rápido de la season. Hemos visto la tienda, hemos visto el parche. ¿Qué hacemos? Intento meterme en una partida con support. ¡Ay! Me tengo que comprar el pase. Espérate, espérate. Espérate, me lo voy a comprar. ¿Comprar pase premium? Sí. ¡Qué putada, tío! Porque me quiero comprar el pase, pero por otro lado, también quiero las skins del pack definitivo. Pero no quiero meter 30 pavos. Si ya tengo dinero aquí. Nah, me voy a comprar el pase y ya está. Que sea lo que Dios quiera después. Que sea lo que Dios quiera después. Me compro el pase aquí. ¡Vamos! El pase normal, el pase normal. ¡Dios! Pase premium desbloqueado. ¡Vamos! ¿Ira el pase de batalla? Lifeweaver, lo tengo. Skin de Lucio, increíble. Venga, vamos allá. ¿Podemos jugar Lifeweaver una partida, chicos? Ah, vale. Los rangos competitivos ya no se reducen al comienzo de cada temporada. Se han eliminado todos los efectos anteriores de este sistema. Hemos ajustado el nivel de habilidad y la división de todos los jugadores para que coincida con el nivel estimado actual. Eso es lo que os comenté, ¿vale? Que básicamente han ajustado a todo el mundo el MMR. O sea, os han puesto el rango que tiene vuestro MMR. Y ya está. Para algunos os va a subir un montón y para otros os va a bajar. Así que, sorpresa. En mi caso, me han puesto en Grandmaster 2 de DPS. Por lo tanto, me han bajado de Grandmaster 1. El Top 500 no existe todavía, ¿vale? Pero me han bajado de Grandmaster 1. En Support, me han bajado de Grandmaster 1 a Grandmaster 5. Y en Tanque, me han bajado de Grandmaster 4 a Master 3. Porque tenía el MMR más bajo de lo que se suponía que el rango que tenía. Entonces, aquí me han bajado, pero básicamente porque se ha ajustado el rango al MMR. No es que hayan reiniciado. Es que se ha ajustado. Y a partir de ahora, no se va a reiniciar más. Vale. Dicho esto, quiero jugar. ¡Suscríbete al canal!